¡Es mí! Otra vez os traemos el lobete este azul Que lo que hace es que cuando lo cargas Cuando te metes en arbustos Ganas de velocidad de movimiento Y cuando matas bichos de la jungla más todavía Es una puta mierda, ya lo digo yo De hecho en esta partida pues Me hubiera pillado por ejemplo el verde Que está mucho más roto El rojo incluso va a hacer daño Y el problema es que tenemos en Bolin Una Nidalee AD Carry Básicamente se ha puesto a flamear a todo el mundo Porque no quería ir a AD Carry Y al final ha pillado a Nidalee AD Carry Pero bueno, esta es la pretemporada Ya sabéis que a mí Lo importante de estos vídeos Sobre todo es que veáis un poco la pretemporada Los ítems Y explicar un poquito Así que vamos a tener un poco Del Sojin chavales Que también viene Así que vamos a tener una build A ver si me da tiempo a hacerla entera Porque antes hemos pillado Tremendo storm Y es que Ya sabéis que a mí me mola Por lo menos traer la partida Si puedo traer full build Vale, para que veáis un poco la build Que tal funciona Pero es que macho Llevo todas las mañanas Y se rinden Como es el PBE Enseguida se rinden No se pican No se van a FK Y es un poco una puta mierda Y acabo hasta las pelotas Bueno, como veis Bastante rápido De hecho Lenta incluso poner solo dos cajas Porque ya con las tres Y el bicho Pues pega bastante De hecho puedes poner dos cajas En el red Y así pues lo terminas antes Pero bueno Es que limpia De hecho Como el pequeño va pegando En área también Pues pega bastante Y eso está bastante Bastante chidito Vale, dejamos así Para que limpie Y vamos a intentar Arrancar la build ¿No? Porque ya que estamos Más que nada Porque si se ponen estos Por delante Imposible que hagan nada En plan Si se pone el equipo enemigo Por delante Es imposible Son dos rangers Contra una Nidalee Que esto es Bueno Un poco señorito Nidalee Bodlin Porque sí Porque puedo Y me gustaría que Pipe pillara el 2 La verdad Me va un poco a tirón Eso yo el juego Tío, no sé por qué No, no, no De ahí vosotros Pero yo sí Porque como esto Como graba menos FPS Pues me pega Vamos a saltir Espero que se grabe bien Vale, que la última vez Intenté grabar una partida Y se quedó en negro La mitad del tiempo Es que no sé Qué le pasa al OBS De hecho mucha gente Me ha dicho No lo actualice Pero es que estoy Por actualizarlo Porque si no Me va a joder Vale, entramos Que es nivel 2 Vamos para aquí Juan, lo tuyo Cerramos el patio Perfecto Le damos Vale, nice Muy bien Ni tan mal Vale, mira Hemos pillado aquí Hemos hecho algo Tenemos que ir a por este Pero prefiero vaquear rápido E irme al top lane Porque si me roban Todo va a ser difícil De hecho vamos contra un Graves Que Graves Ya sabéis que De hecho está en el mundial Mucho Y sigue bastante fuerte Vale Vamos a pillar Lo primero Hoja del Rey Vale Lo primero ¿Por qué? Porque Podemos pillar el golem El golem pues Ya sabéis que es el ítem Que da vida Y según tu daño Pues te va dando vida Y es interesante Pillarlo cuanto antes Pero si lo pillas con saco Digamos que te quedas Un poco sin daño Vale Podemos pillarlo A ver si el Rey quiere Porque el Rey tiene prioridad Y podríamos ir a por él Yo estoy llegando ya A ver si podemos Acercarnos Vale Bien La tira ahí Como se nota Que ya no te cura El smite Vale Perfecto Y va a tirar el phantom mal Bonito Voy con phantom mal En vez de con ignite ¿Por qué? Porque bueno Este es un poco Saco a pegar a DPS Es el saco tanque antiguo Pero ahora está mejor Aunque ya os digo yo Que Hay muchas cosas Que están mucho más rotas De full full tanque Como el mundo Y cosas así Ya os digo yo Eso va a ser un meta de tanques Este personaje No es tan tanque Vale Pero Como el clon puede meter El goliath también Está bastante guapo O sea El clon también activa El goliath Y entonces Vas pegando ahí Con los dos Y hace bastante DPS De hecho coges A ver si puedo pillar Un tanque para que lo veáis Porque como tienen La hoja del rey Y el goliath O sea Es muy bueno Sobre todo para matar A tanques No es tan bueno Para guansotear Porque no tiene Un daño muy Digamos Elevado Aunque pega un montón Pero No es como el saco este Que te sale a los carries Y les pega un base Y los ha matado No, este no Y eso sabemos Que iba a venir Vale Se está viendo Por el tinque rojo La putada Pero bueno Vamos a este Vale, le damos Le he comido la trampa Vale, aguantamos Para atrás Vale, bien Lo mata a él Perfecto A ver Podríamos intentar matar a este Pero es que si me pilla Rango de torre Me mata, de hecho creo que si me mete El combo me puede matar igual No, tiene piroláser Me mata por el puto piroláser He visto que me ha matado después Pero bueno A ver, está bien Porque ha muerto los dos Es un dos para uno El problema es que da un sacdown Y eso no me hace mucha gracia Me cago en la leche Merche Putadita Bueno, a ver Vamos bien El problema es que Las botlings A la botling Va un poco O sea, viendo el farmeo Que lleva la Nidalee Y la ventaja que le hemos dado Y está estando aquí Me da un poco de miedo ¿Vale? En plan Un poco de respeto esto Pero si estáis escuchando Ruidos que está pegando Una tormenta afuera en la calle Que flipas O sea, no sé si se escuchará Pero Vale Esta no va a venir para acá A ver Estuneamos ahí también al golón Al cangrejito He hecho de menos El que el Este El escudo del cangrejo O sea, lo he hecho un poco de menos Bueno Ya vais a ver que el Que el smite este No es que sea la leche Sobre todo lo de Coge velocidad Pero bueno A lo mejor con Kha'Zix Puede que esté bien Os quiero traer campeones Pero es que Hay campeones que están muy rotos ¿Vale? Por ejemplo El G Está ahora mismo bugueado No sé si está bugueado Por el tema de que Con el goliath Básicamente hace un daño Que no es normal Entonces Por una interacción que tiene Con el goliath No quiero traerlo Si luego no va a valer Ya Así que os voy a traer esta build Que yo creo que Se va a quedar igual Y es una build Que está bien para saquete Ya si podemos entrar Vale Cerramos el paso Se mete aquí Se va a morir Vale Perfecto Lo pilla Ay Lástima Vale Uh Buena Está bien ahí Ha muerto Pero bueno Ha hecho bien Ha pillado una kill El problema es que Es lo que os he dicho Que yo voy muy fedeado Pero claro Es que tened en cuenta Mirad la partida Vale Vamos 6-3 Yo llevo 5 kills Una asistencia Significa Sin mi no hacen muchas cosas Entonces ya te implica Como poca confianza ¿Sabes? Y aparte Si tengo una Nidalee Que de hecho Se está flameando ya Bueno no No me está flameando Me está flameando Me ha dicho Si puedo dejar las kills A ver Yo ahí no se la podía dejar En plan Se ha muerto Y he pillado yo a este ¿Sabes? Y tampoco podemos estar esperando A que la mate Es que tenía que si pillaba un carry Aunque ya os digo yo Que con un carry seguramente Esta partida la ganábamos rápido Porque ya con la ventaja Que teníamos Imaginaos una de carry normal Con rango y tal Se come a los dos Y con un pie Vamos a pillar Hoja del rey de primeras La tenemos ya Vamos a pillar un ping Y nos vamos directamente A farmear Para cargar el ítem Recordar que Por cierto No lo expliqué Pero los campañones Te dan una carga Hasta a partir de minuto 14 En el cual te dan 2 Para que se cargue antes Imaginaos que no puedes cargarlo Para que no tardes mucho Pues a partir de minuto 14 Igual que cuando se van las placas Pues también te dan Más carga los bichos Con lo cual está Está nice Está Shashi Porque es un Varus AP Está medio Medio bugueado ¿Sabéis? El Varus O sea el daño que hace Con las trampas O sea las marcas Está en plan Un poco Un poco Es como lo del G Lo tienen que fixear No sé si lo van a fixear El Lord lo han fixeado ya Que si no lo dije Pero se hacía inmortal El Lord O sea vendías el ítem Todo el rato Lo comprabas Y te haría el Lord Con 0 de vida No podía hacerle Daño ni las torres Vale vamos a por Varus Que no tiene flash Vale pegamos Nice Vale muy bien Ha pillado una kill Nidalea A ver si ya por lo menos Deja de llorar El problema es que Va el Grish por arriba Yo digo yo Que esto si fuera una de carrera normal Pues a ver Me alegra porque A ver si podemos Asaguar la vil Que lo he dicho Lo que me interesa a mi Es que veáis la vil La vil entera Para que veáis un poco Los ídons que pillamos Vale Se ha muerto Este señor Vale bien Vigo bien Más que nada Para que la partida Se alargue Vale Porque ya sabéis Que me gusta más Que las partidas Estén entretenidas En vez de ser un Stomp de la leche Ya sabéis que a mi Lo de ganar o perder Me da igual Mientras podéis ver la vil Y os entretenga Un ratito Y veáis un poco Como funciona la nueva precision Para que veáis un poquito ¿Veis como limpia el puñetero? O sea que Bastante guay Bastante Bastante fresco Bastante fresco Es que Veo por todas las líneas Y el rise más o menos Pero es que veo al sen arriba Con el farm que lleva O sea llevo yo más farm que el sen Me da miedo Gente Me siento Siento un miedo atroz Y hay un ping aquí Cuidadito eh Vale Viene Cho'Gard Seguro Me ha visto tirar para allá Si puedo guardarme la main No Me quiere pegar eh Me quieres pegar No me pegue Por favor Dejamos la trampa afuera Por si imaginamos Que viniera el Graves eh Para que podamos escapar Vamos con fantasmal Lo bueno Ahora es bueno y malo Pero Oye ni tan mal Lo que me da Lo que he dicho De no tener carry Lo vamos a Luego si se alarga mucho A ver que el Cho'Gard Lo reventamos ¿Sabéis? Pero no vamos a tener mucho DPS Para matar a lo mejor al Graves Vale Vamos Fantasmal de Cho'Gard Vale Metemos ahí la caja Está encerrado Tengo yo Fantasmal también Así lo activamos para Efecto Ni tan mal No se lleva la aquí O si Vale Vamos a hacernos el El señorito Heraldo Porque están Ellos en Bolinación El dragón seguramente Están ahí de hecho Así que esto No lo hacemos Así por lo menos Pillamos a que sea un poco de oro Vale ¿Veis lo que os he dicho? O sea El Graves se va a llevar Una kill De gratis Es que no sé por qué han ido Vaya Si tenéis que haberlo vendido Y punto ¿Sabes? Vale Lo vendes y ya está Vale Perfecto Pues A ver Podría tirarlo en Es que no puedo hacer nada Es que he dicho Podría tirarlo en Top lane Pero es que No lo vas a tirar aún ¿Sabes? Porque ese no tiene daño Este se muere Que no Iba a ir para allá Pero A ver Está aquí Pero es que seguramente Tenga Wars Casi seguro Tiene Wars Este tío Tiene Wars ¿Verdad? Tiene un War Más grande Que una casa Vale Bien La putada ¿Veis? La boli imposada Acaba de darle Al Grace Pues Le ha metido en racha Y no Como no No es pinguea En plan Pingueame Por favor Que es que Me hace falta Ya lo he dicho yo Que era muy flamer En el lobby O sea No para flamear Que es que No quiero ir a de carrera No sé qué Pues voy a ir a Nidalee Hay troll Nidalee No sé qué Vale Bien Lo hemos hecho afuera No vamos a poder sacar la torre Pero aunque sea otra placa Maja A lo mejor sí Vale Pues está la caja ahí pegando Vale Esto lo vamos a pillar Ya está No vamos a poder pillar la torre Pero oye Muchas placas Hemos pillado Para pillar la build Me interesa pillar cositas Pues Chavales Esta es la típica partida Que yo digo Madre mía Pinta mal Pinta un poco Pinta un poco Mal Menos mal Que tenemos esta build Por lo menos en el late Pues va a ser una mala bestia Vale Perfecto Vámonos A ver si aguanta este señor Y arriba Cuidadito compañero Que te va el grave seguro Porque está en rotación Hacia top lane Vale chavales Lo siguiente Vamos a pillar Goliat Vale Ahora sí lo vamos a pillar ya De hecho vamos a pillar las botas Voy a pillar las botas de velocidad De movimiento Vale No las amarillas Sino las Vamos a pillar esto Que también Esto también lo tiene No las amarillas Vale Mira Lo he comprado Bueno Ya no he dio la vuelta Las blancas ¿Por qué? Porque como somos un personaje Vamos a ir persiguiendo y pegando Pues Está guay Ponemos a esta tía Pues que Pues que no pasa Se va a morir Uff Uff Vale estoy llegando Pero es que No tenemos daño ¿Sabes? O sea Tengo yo daño Pero contra los trenes No sé si ganamos Lo podemos intentar Lo podemos intentar Pero es que Ni Dalí lo he dicho Es que Va en la mierda La pobre Vale Bien Nos metemos Ha plaseado No ha pillado a nadie Me sabe que me da tiempo A pillarlo Ojo buena Va Y Mierda Me ha quitado Es que tiene Encima El puto Graves Que me hace counter Porque lleva la mierda Esa Me quita la caja De un básico Pues triple kill Para el Graves Pues va igual que yo Veis 6-2 6-2 Esto es lo típico Os he dicho Esta es la típica partida Que la línea Que le sacas Tu ventaja Luego no hace nada Y luego te llora Y te pinguea Pero es en plan ¿Sabes? Está diciendo que ¿Cuál es ese daño? Coño Es un bar usap Hija mía Está ahora mismo Rotito Bueno Está Bugueado Básicamente Más que roto Está bugueado Tiene demasiado daño Es como los stats que tienes Te tira como si tuviera Yo que sé Te hace un montón De hecho He llegado a ver En una partida de antes Uno en mi equipo Que por eso se termina muy rápido Le ha metido 8k Y era en plan Por favor Y un G con una Yumi Que se pilla eso Y en plan Empieza a salirle escudos Y de todo Bueno Ya sabéis que esto es el PB No os preocupéis por estos bugs Ya sabéis que los bugs A mí no me gusta traerlos Porque bueno A él no es real Vale A ver que está gracioso Pero bueno Para hacer un relo Un vídeo de estos de los chinos Pero Y no traeros por lo menos Los vídeos que os puedan valer Vale En plan Que os sirvan de verdad A luego El tema de las builds Ahora ya ha nerfeado un poco El Goliat Ya no está como antes Sigue siendo bueno para saco Porque como le pegas el O sea pillas vida Y es un saco un poco más a DPS Con la oja del rey Y vas pillando vida Y se carga Y le pegas Y está bastante bien La verdad Es una build que está Bastante balanceada Está muy Digamos balanceada En algunos sentidos Vale En plan de daño Y aguante Está muy bien De hecho De hecho a ver si podemos Pillar al Chogat Y aún no tenemos el Goliat Pero para que veáis El tema de que Es ya solo con la hoja del rey Vale Podemos Se muere Se puede correr Que te he hecho la hoja del rey Ha tirado antes de comer La verdad es que se ha comido uno antes ¿Se pilla? ¿Se pilla? ¿Se pilla? ¿Se pilla en la R? Si no ¿Lo matas? ¡Ay! Nos va a morir ¡Qué pena! Bueno a ver Ha hecho bien el Z ahí Hay que decirlo Sí Puede estar aquí vaqueando Pues ya está Bueno voy a hacerme esto Que se me está volviendo a farmear A ver Que ya os digo yo Que este smite Es un poco puta mierda También os lo digo No os voy a engañar Este smite Es un poco Pues pino Pino gordo Pino del campo Pero bueno A ver si podemos Seguir farmeando Que ahora ya Como ha pasado ya el 14 Vais sabéis que ya me van a dar De dos en dos Con lo cual Lo vamos a pillar bastante pronto El problema es que Al no tener botlane Los dragones No podemos hacernoslo ¿Sabéis? Es una putada Es lo típico Que luego nos piñan Es que no te haces Los objetivos de los dragones Es que no hay Volding ahora mismo Para hacer eso Me podía hacer el heraldo Y gracias ¿Sabes? Más estos que no paran De darle kills al Grave Vale Está por aquí ¡Mío! Relájate La R Para robarme el capamento Pero Graves Hijo Vamos a darle a este A ver si viene este Vale Bien Le damos Nos mola cuando está el clon Que salen los dos Sabéis en plan ahí En plan Los dos marcados Vale Bien Ni tan mal Vamos a vaquear Que tenemos pasta Para pillar el Goliat ya Que tenemos que pillarlo pronto Bueno El problema ha dicho Vamos 15-13 No Mal A ver La partida está reñida Pero El problema es que si se alarga A ver quién va a matar Luego al Graves Por si lo vean Vamos a pillar La Tiamat Que lo siguiente es Hidra Titánica Podéis pillar si queréis Antes la Hidra En plan Antes de la Hoja del Rey Para limpiar Pero yo recomiendo Sinceramente pillar Hoja del Rey Luego Goliat Porque si pilláis la Hidra Os vais a quedar Sin Os vais a quedar Por detrás Al no pillar El ítem pronto Para cargarlo Pero bueno Ya por lo menos A ver si podemos Pillar ya el ítem Para que veáis un poco El ñordo que es Es un ñordo Pero ahí Amistoso Va a entrar a lo mejor A este Lo he visto con mucha vida Me gustaría entrar A alguno Pero me da un poco De miedito De ladrón suelos Me roban Encima es Es grieta Bueno mira Puta madre Es una grieta Estas Te ayuda aquí ¡Cavales! ¡Cocorro! Vamos a pillar a esta Tenemos marcado el ítem Y los hurtazos Le es muy tío Tremiendo a Toño Mira, mira, mira Mira Lula Mira con los pobres Ya me pones al chogad Me pones al chogad Me pones al chogad Me tira la R Me pones al chogad Me pones hasta arriba Que brontería He dicho Pega un montón Cuando tienes el golead Ya la hoja del rey Pega mucho Vámonos Vamos a pillar Más vida Vamos a pillar La hidra titánica A ver si podemos Pillarla pronto Pero bueno Como veis Mete mucho Aguanta bastante Y estos se van a morir Si no salen de ahí Tiene mucho daño Que es un grateful letalidad Es un grateful letalidad Uy Casi No se me ha tenido Para llegar a mí Vale, es que tengo Tengo el este El heraldo Pero claro Joder Me has hecho el misil Tiene tractor, eh Vamos a matar, eh Vale, mira Bueno A ver, está bien Que lo pille bike Porque es un Son caras para todos A ver si podemos Tira al medio Que tenemos el heraldo Lo tiramos Y tiramos A ver si podemos Pegar a la siguiente Muy bien Tiramos aquí el heraldo Y ya pues Ah No he pillado todavía Las caras Debo pillar algo Por aquí Vale, veis Se muere el chogad Está complicadito El game Digamos De 19 Aquí Digamos 5 Por lo menos Ya han hecho algo Antes es que Teníamos 100% Lo bueno es que Ahora ya tenemos Lo de correr, eh Ahora vais a ver Cuando entro en un arbusto Vale, veis Mira Pero es Es una mierda Es un poco más de velocidad Que para escapar Y para perseguir No está mal De hecho con Kacis A lo mejor con la R Pues no viene mal Pero en sí Para lo que te dan Los otros Comparado Yo creo que no hay color En plan Este y este Smythe Es un York Van a pillar el rojo Y el verde El verde está muy roto Y el rojo Pues si quieres ir un poco más a daño Pues no está mal Pero es que Los demás de verdad Yo no sé si le tienes que meter algo Pero A ver Tampoco le puedes dar mucha velocidad Porque también Claro Si te pasas de la velocidad Es como un fantasma ¿Sabéis? O sea Por ejemplo Ahora tengo 400 de velocidad de movimiento Con las botas estas De rápidas Y cuando mato al bicho Vale Se te ponen 500 ¿Ves? Dios ¿Por qué me roban a mí? Vas a venir tú Es que se va a escapar Va a tirar la W ¡Corre, corre! Los matamos ¿Eh? El choga lo reviento ¿Eh? Mira, mira Mira el choga Chavales Que lo reviento Tú Va a morir ¿Eh? Va a muerto Vale, nice La puta es que no me estoy llevando yo la kill ahora Pero bueno Se la lleva al Sen Así colaba Pero no Hay que por aquí Este seguro La mierda de ¡Vámonos! ¡Uh! Te haces alto Metes con la piña ¿Eh? Esto ya no te ralentiza Ahí te da un escudito Si no lo he explicado La grieta Lo que hacen Es que cambian las piñas Explosivas ¿Vale? La piña explosiva Te salta más lejos La que revela Te da velocidad Y la dirección Que ha revelado Y la piña Que cura Pues como veis Te cura No te metes luego Y si me ha dado un escudo Por lo cual está bastante guay Vete por favor ¿Vas a fedear? Sí que va a fedear al final No para A morir Que se muere Es que se ha Que no para Es que está ¡Pum! Se murió Estoy llegando y tal Pero viene el rice Pero es que yo estoy desde lejos Estoy todavía lejos Estoy todavía lejos No Que tengo que romperlo Si no voy a pillar el Voy a llegar A ver Tengo la R Y estos están por el bolding A ver si puedo ganar tiempo Que se piense que soy Oh, mierda Está este rice aquí Ah, me ha visto El puto trinque rojo Me voy a morir Porque el grife ha ultra fedeado Esto es que no le da tiempo a venir Podría haber ganado tiempo Tiene que haber metido al clone directamente Me quedado por detrás ¿Qué haces? ¡Loco, loco! Se le ha ido la cabeza Se le ha ido la cabeza Puto, Graves Es que Graves hace un montón de counter Con el tema del ítem Es que encima Le sale el oráculo Y te hace en plan A la caja ¡Pum! Golpecito, ¿sabes? En plan ¡Pum! Con esto ¿Qué va a suceder ahora? Le hace de hecho Si estoy contra un saco Pillar a Graves Porque con este ítem Y con lo que pega Lo destorla Por encima La caja la rompe Si no es con un básico La rompe con la Q La rompe con la R Es muy bueno Encima revienta Es de hecho Contra el saco a pet A lo mejor lo pasa peor Me voy a decirle Si puede jugar Save a la nida Por favor Porque es que si no No va a haber manera En plan Es que se va a Se van a poner Demasiado por delante Porque íbamos de puta madre Que yo voy 9-3 Que si te cuento Hago 21-19 Pero el problema Es que tenemos en Bodnik ¿Vale? Porque no tenemos carry Y tenemos a Nidali ¿Ves? Nidalis A ver si podemos A este no quiero Pillarlo Ni de coña Tuvo que se irá Para Se vaqueará Si no vaquea ya Aquí no está Aquí tampoco ¿Vale? Vamos a revelar aquí ¿Veis? La velocidad Hacia la marca Que pone En plan Hacia ahí Tiene velocidad Bueno a ver Me mola que ha salido Este geste A ver si puede Hacerme los siguientes Ítems Si puedes pillar Si queréis El brillo El problema Es que Si no te hace falta ¿Vale? El brillo No está mal Pero al ser Un saco tanque No te hace tanta falta ¿Eh? Vamos a entrar ¿Vale? Corrimiento ¿Eh? ¡No! ¡Clon Dale clon Dale clon ¡Dale clon! ¡Dale clon! ¡Dale viento eh! ¡Mirad guajas chocas! ¿Vale? ¡Ay no! ¡Me da! ¡No tipo! ¡Vale! ¡Segundo! ¡Segundo! No, no hay segundo No hay segundo gente No, no, no hay segundo Digo un segundo Tiro la Q ¿Se mata? ¡Uy! El Z ha fallado todo El Z ve un patinazo Que flipas eh Vale A ver Tenemos mil pavos eh Ahora la cosa sería Que pilláramos Podemos pillar más vida Que no viene mal Vale Para meter más daño Podemos pillar aquí La capa de llamas Recordad que la capa de llamas Ahora ya no es mítico Con lo cual Lo podéis pierder sin problema Y es un ítem Que te va a dar daño De forma pasiva encima Que eso para el Ya sabéis que el saco Pues al saco tanque Le viene bien De hecho creo que ahora mismo Está más roto el saco tanque Luego diría el saco a D Y luego al final el saco a P Porque al final Ha metido tantas cosas Que al final Lo que ganan son los demás Si viene a defender Que está ahí en el red Vale por favor Mira el raíz Que no usa Yo si el raíz Mite una R ahí Y lo digo encerrado No se va a escapar eh Pilla Rompe la piña Piña Eso es Digo yo eh Vale Eh hombre Coño Te vas para ahí abajo Me tiene negro eh El tío A ver Podemos hacernos el este El Nashor Con el saco este Con quien me tanqueo uno Me lo hago rápido eh Hoja del rey Esto no lo hacemos eh Esto no lo hacemos 100% Y encima Se ha muerto otra vez Nidalee en medio Ya digo yo Es que somos uno menos eh Si os dais cuenta Somos uno menos Es que tampoco podemos hacer Milagros Pero bueno si mientras podéis ver la build Yo feliz Aparte la partida Por lo menos está emocionante Ya digo yo que La cosa pinta un poco mal Porque Si está arriba Se ha complicado ¿Puedo pillar al Glarus eh? No sé si podemos pillarlo eh Si podemos Escapa Lo pilla El loader ¿Eh? Le he dado ¿no? Le he dado así A veces se bubea eh Ven aquí Coño O corre Vale eh Tengo miedo eh Tengo miedo Vale Cuidado Le he dado con la Con la esta Vale Debería haber aguantado Creo que Debería haber aguantado Bueno no sé Voy a morir pero se va a morir También No estaba muerto hombre Vale mira bien Creo que tengo que aguantar Lo que es que se cargue el ítem ¿Vale? Que salga eso y se cargue El problema es que avisas ¿no? Que vas a ser que estás ahí Porque te sale A ti tú lo ves chavales ¿vale? Cuando te entras algo en este ítem Lo vas a ver Vas a ver las marcas Pero bueno a ver No ha salido tan mal ¿no? Al final hemos matado a Varus Hemos quitado bastante al FED Con lo cual no ha podido hacer nada Y esto hemos hecho el Nasr Con lo cual van a poder pusear Pues está guay De hecho deberían tirar otra torre Es lo que he dicho No tenemos DPS en sí de Vale mira Nidali Ay mira Nidali Ay Dios mío La Nidali ¿Sabes qué es el problema? Que va a salir el dragón Y se acaban de morir todos Porque la... La... ¿Qué pasa? Hostia tú Nada más nos parió Vale Eh... Mira ponemos el raid Dice He explotado No me lo esperaba Sorry Ah el problema es que No vamos a poder entrar ahí Porque teniendo a Chogat Si no tuvieran a Chogat Si lo intento Pero es que con Chogat Va a tener más que mi Seguro Y es que si muero Yo pueden intentar terminar Eh... Que yo voy bien Pero creo que es que solo voy bien Yo Bueno el raid va más o menos Pero claro es que Vamos a poder eh No me han visto ahora Nada no podemos Es que... Meterme ahí Es que encima Encima el Grace no me va a dejar O sea me va a tirar la pantalla de humo Lo que sea Me va a tirar silencio del Chogat Recordad que con el silencio No puedes emitear Entonces pues hasta luego he dicho Si no estuviera el Chogat Pero es que entre su silencio y tal Vale Vamos ¿Y ahora? ¡Uh! Pero mira eso ¿Veis? ¿Veis lo que os he dicho? Esperar a que se cargue y pegar eh Es lo suyo eh Vale No veo Me tira para que el Sen se me tira ¿Se muere? ¡Vamos a morir! Yo es que me he metido a ciegas A ver si lo mataban eh Vale bien El Pai que hay un poco... Vete, vete, vete Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Me he metido con la R del Sen ahí ¿Sabéis? La Nidalee te lo digo ¿Qué haces? ¿Vas a morir? Es un Grey letalidad O sea en plan En sitio cerrado chavales Nunca contra Grey Que no vamos a rendir No coño Yo creo que los putos ítems Es que se quieren rendir Están llorando Es que es lo que os he dicho Es que en plan Vamos solo el Grey y yo Más o menos bien O sea bueno El Pai que es un Pai ¿Sabéis? Que al final va a pillar Kiss y tal Pero estos... A ver Vamos a pillar el Sojin Que se me había olvidado De hecho el Sojin Me lo tenía que haber hecho antes Aunque en esta partida Seguramente me lo hubiera reservado El Sojin es un ítem Que hace que tenga las habilidades antes Ya lo sabéis Lo he vuelto a poner Con lo cual sería la fúrpila A ver si puedo pillar el Sojin Pero bueno Ya básicamente sería la hábil entera Aparte es un ítem Que está bien Porque te da daño Si vais muy bien Puedes pillar el Sojin antes ¿Eh? Me está aquí vaqueando Pero no me da tiempo Llega ni de coña ¡Corre, corre! Tienes miedo Pánico me tienes Me tiene pánico Me tiene más miedo Que vergüenza Y eso que mira que es Hay que tener vergüenza Hay que tener vergüenzita Vale pues A ver si podemos Hacernos esto Vale A ver El problema Es que Para matarlos A ver ¿A quién hacemos focus? Porque el Grey mete mucho Aquí no llego Vale bien Ha matado Ha matado Dios que no llegaba O sea el Grey mete un montón Pero claro El Varus es que si lo dejas Créeme que de una R De una R y una Q Con la Budulete Guansotea ¿Eh? A la mierda esta que tiene Debe ganar un Hotfix Igual que al G No hace caso tío Va a morir al final Verás Porque la gente ¿Qué está ahí? Vete Por favor Está muy Se va a comer con la Ay Dios No te creo Lo ha curado Lo ha salvado tío Lo ha curado entero Encima tienen el dragón Sabes El alma recordáis Cuando tiene menos de 50% De la vida Hace más daño O sea en plan GG No me hacen caso Esta gente No quiere No me hacen caso Chavales No quería Voy a ir aquí A ver si no Me van a cortar el VAR Vale no me cortaras el VAR No me juegas ¿Eh? Bueno 13 kills 10 asistencias Está difícil ¿Eh? Pero no es imposible Se puede Es que está trolleando Vale Vamos Yo meto ¿Eh? Vale Nah Viene ahí el pavis Sepa que lo ha hecho bien ahí Oh si ¿Eh? Vale Cuidadito Si puedo pillar Vale bien Puto mierda del chobaz tío Corre No No Me ha visto 3000 me ha hecho chavales Solo con una Q ¿Eh? Para que veáis lo que os he dicho 3000 Estás hablando de que no tiene tanto AP ¿Eh? Pero es que De hecho te voy a meter un tortazo O sea te puede destrozar en un momento Te coge y te eso Te mete y te destroza Vale Pues No sé si podemos pillar Bueno me queda poco ¿Sabes? Para pillar el Sojin Lo que pasa es que van a ir al Nashor Así pueden ir aunque sea Dale huevos Coño Yo le he echado a huevos Tío Tío No le he echado huevos Mi equipo no le he echado huevos Me quedan 100 nada más tío 100 de oro Qué vergüenza Que 100 de oro Bueno eh 100 de oro y pillo full bill Ojo Ojo 100 de oro y pillo la full bill La full bill La full bill Si podemos Vale que limpia misión Cuidado usa eso mejor No entre en un café y chequear ahí de golpe Vale nice Tabarus en medio Con lo cual podemos entrar Si podemos checar Vale Mira sacar la cena Ojo Esto es bueno Esto es bueno Vamos a pillar a Varus Cuando venga Vale Lo pillamos ahora Miramos Ahora Boom Está por todo Vale nice Cuidado Sacamos al clon Y clon que ponga a pegarse aquí Vale nice Pongo ganar Ganamos Ganamos No ganamos Si matamos a esta ganamos Vale ganamos Vale Vamos chavales Chavales Vamos vamos Dejad a Chogas Que mata Que Chogas no puede defender Y mientras sale solo Sena Que podemos Chavales Que no viene nadie Pero por qué Pero por qué Es que trolea hasta el final La niña de Lee y el Sen Escúchame Pero No vamos a poder terminar Ahora hemos puesto para matar al Chogas Ahora Pero es que ya Si hubieran venido Tiramos esto más rápido Sabes O sea que no podemos Vamos a ir al de lado Pero Joder Ya nos había salido súper bien Que me vas a haber terminado Porque veis esta Sena sola Pero que se va a hacer Sena Contra Sen Contra Nidalee Contra mi Que yo soy tanque Sabes En plan que yo me meto Bajo las torres Encima iba a tener el clon O sea lo hubiéramos tanque Hoy lo hemos ganado Pero no quieren chavales ¿Sabes? Quieren que me compre el Sojin Eso sí Cien por cien Han dicho Sebes cómprate el Sojin Cien por cien Cómpratelo Que nos queremos ganar Queremos que te compres el Sojin Bueno me he encantado Pero hemos ganado eh No le da tiempo de defender O sea ya hubiera pegado ahí con el clon El clon hubiera tanqueado Pero bueno vamos a ver Si podemos ir aquí Va a estar complicado Vamos a pillar el Sojin Ya estamos full Bily De hecho Sería mejor de hecho pillar A lo mejor de aguantar eh Pero bueno un poco más de daño 300 de daño Que no está mal Y esta sería la Bily Bueno pues como veis 5000 de vida Que no es mucho Porque tampoco Me cago la madre Me acabo de comer el muro Que flipas eh Me he hecho daño a los dientes eh No es que sea mucho Pero no está mal ¿Sabes? O sea en plan Porque no podemos cargarlo demasiado Estoy solo siempre O sea están Se van a hacer el Nasr Pero es que yo no entiendo a esta gente Es que no me puede llegar No ha llegado Vale A ver si puedo pillar a esta Vale Vamos a salir con aquí Para atrás No llegamos Pues han pillado el Nasr No sé por qué Se han ido Es que no sé Se han ido a botlane Tenemos que haber ido dos al Nasr Con el Elder Es que tenemos Elder ¿Sabes? O sea porque tenemos El dragón anciano Pues nada chavales No sé A ver si podemos Si puedo pusear yo el top lane Aunque sea un poco Ya lo que te queda Lo que puedes hacer con este saco Es pusear ¿Vale? Van a ir pusear Porque al final Ten en cuenta que tiene mucha vida Tienes el clon Puedes tanquear las torres Y encima luego puedes salir El problema es que no sé Si dónde están Tengo que esperar Porque pueden que estén por aquí Y me la pueden intentar liar Que si tienen el tema De los CCs y tal Me la lían Me la lían A ver si puedo Por aquí Voy a poner esto Por si tengo que escapar Vale Que no vamos a rendir Lo que si perdemos Perdemos Coño Pesaos Voy a intentar yo O sea Tiene unidor abierto Pero claro Tiene las dos torres Con lo cual Yo creo que esto gana A ver si puedo tirar Que sea una Y vaqueamos Vale Vamos a sacar aquí al clon Y le pegamos Como veis Pega bien Me muero Me muero Me muero Me muero Mira 6000 de daño Lo he dicho Es que está desbalanceado O sea bueno No es que esté desbalanceado Que está Está bugueado Pero bueno Le da puta a la gente 6000 de daño Escúchame Tengo 5000 de vida Por favor Respeto Encima no me voy a mover Porque me ha tirado la R Tiene que haber puesto El clon delante Pero creo que me hubiera Rebotado igual Se me hubiera tiempo A rebotar Oye A ver chavales Por lo menos Habéis visto la build Vale Es lo que me interesa a mi Habéis visto como limpia Habéis visto la mierda Que es el envaid azul Que es un yordazo Que flipas Y esto es que no va a poder Defenderlo No Es que sale Ni de coña Esto no puede defender Vamos Ni de broma Una puta También los dragones Que no hemos podido Ni copiar ninguno Estaba pues Estos dos Para con estos dos Pues Pues nada chavales Espero que os haya gustado La partida Recordad Suscribiros Y activar la campanita Y darle un pedazo de like Que siempre me da ilusión Así que nada gente Veo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!